Música Señores voy a contarles Lo que a mi me sucedió Por culpa de aquella ingratada Yo he perdido un buen buen La cinta para la cinta Que la cinta no llegó Me senté para esperarla Y la ingratada no llegó Por culpa de ella Yo perdí mi guaguaco Un guaguaco ya he perdido Por culpa me erizó Por culpa de ella Yo perdí mi guaguaco Que no te veo Estoy esperando Avanza mami Te lo pido Por culpa de ella Yo perdí mi guaguaco I was on fire Where did you go? I could Nunca, nunca, nunca Nunca yo te olvidaré, nunca Ni te dejaré de amar, nunca Aunque me cuente morir, nunca Nunca te podré olvidar, nunca Nunca te aparté de mí, nunca Ni me olvidaré de ti, nunca Mucho, mucho, muy feliz, nunca Siempre te recordaré, mamita Nunca 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 anunció la llegada de más obras a diferentes sectores de Ventanilla. El inicio de las obras del campo deportivo, la remodelación completa del campo deportivo de la ciudad del deporte del cuarto sector y de Keiko Sofía 2 también para que podamos ya de manera inmediata recuperar aquellos espacios que también en la situación económica que atravesamos a través de la pandemia quedaron digamos en idea. Se proyecta que estos trabajos serán concluidos a fines de julio próximo. ¡Ventanilla crece con su gente! El proyecto de vía expresa sur y corredor metropolitano sur. Actualmente tenemos 9 kilómetros de vía existente que se realizó en el periodo del año 1967, sin embargo, la demanda actual nos obliga a proyectarnos sobre la estación de barranco hacia la zona de la Panamericana Sur. El corredor metropolitano sur se inicia en la estación Las Flores. Continuamos con la estación castellana. Estación Ayacucho Estación Surco Estación Próceres Estación Panamericana Sur Finalmente La estación del tren a Tocombo El bananas Sígueno La estación del tren a Tocombo Esa cultura Música La guibara se me fue, la guibara se me fue Música Esta es la guajira, guajirita mía Esta es la guajira, oye como baila Esta es la guajira, vistas como goza Esta es la guajira, vistas como goza